Hola, soy Betina y ahora quisiera compartir con ustedes una canción que escribí a mediados de los años 80 y que yo cantaba mucho con mi primo Alfonso Aduo. Luego, a fines de los 80 y comienzos de los 90, se las enseñé a mis alumnos y muchos hace tiempo que me piden que les grabe esta canción. Al comienzo pensé en no publicarla porque pensé que la letra de esta canción no iba con estos tiempos, pero me parece interesante y puede ser que para algunos de ustedes sea interesante ver cómo se pensaba en esta época o cómo pensaba yo y si realmente las cosas han cambiado y hacia dónde han cambiado. Definitivamente han cambiado, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. La canción se llama Nuestro Camino y la quiero dedicar especialmente a mi primo Alfonso, a Remo y a Miguel. Después de haber andado por un largo camino de flores con espinas, en la espinas y voces de otros niños. Aprendí a cantar en silencio, a ocultar mis verdades, a callar mis angustias, a guardar mi cariño. Aprendí a vivir en mentiras, a esconder mi ternura, a matar las sonrisas, a aceptar injusticias. Y mientras fui creciendo entre bondad y vicio, fui viendo que en la vida están todos los caminos, Conocí la ilusión de la gente, el calor de las manos, la firmeza del fuego, la canción de mi pueblo Comprendí que las vidas se juntan, que hay que emprender la lucha, que hay amor en mis venas, un balón que me impulsa La 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 la, basta ya de hipotecía, porque siempre tenemos que aparentar Si ante nadie tenemos que representar nada, arrojemos ya de una vez todas nuestras máscaras, presentemos nuestros rostros, mostremos la verdad al mundo entero. Y alcemos la bandera latinoamericana, en medio de tantos lágrimas y esperanzas, no matemos las sonrisas, no guardemos el cariño, no es necesario esconder la ternura y vivir en mentiras. Todos somos de una tierra, ¿por qué seguir separados partiendo fronteras? Alcemos ya la bandera latinoamericana, comencemos a cultivar nuestro camino. En esa época me parecía muy importante construir una identidad latinoamericana. No tener que aparentar, no tener que guardarse los sentimientos. Yo creo que ahora las cosas se dicen de frente, que ya nadie se guarda mucho lo que piensa. A veces se aparenta una cosa, a veces la gente no es auténtica, pero en general yo creo que hemos avanzado un montón. Y hay una parte de la letra que me dan cuenta ahora que dice que todos somos una tierra. Y realmente todos somos una tierra y ahora estamos todos en las mismas, en la misma situación de querer salir adelante. Y yo realmente les deseo y nos deseo a todos lo mejor. Muchas gracias por escuchar.